La peregrina 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 Amén. 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 Estos son los momentos de solemnidad, de fe y tradiciones centenarias que se viven en este templo dominico. Relicario de grandes imágenes, de historia, de fe y de tradición. Con estas hermosas imágenes despido esta transmisión agradeciéndoles por su visita. Por favor suscríbanse, comenten y hasta la próxima hermanos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.